La sonda espacial New Horizons de la NASA hizo este martes el primer vuelo sobre la superficie de Plutón, el mayor acercamiento al planeta enano. Decenas de ingenieros y monitores de la operación de la agencia espacial celebraron desde la Tierra este importante avance, agitando banderas de Estados Unidos y retratando con sus teléfonos celulares, uno de los momentos más emblemáticos que marcan los avances de la ciencia en la actualidad. La NASA dio a conocer la foto más reciente de Plutón, en la que se muestra un mundo rojizo con una impresionante marca en forma de corazón sobre su superficie. La sonda no tripulada, del tamaño de un piano, que fue lanzada en 2006, ha viajado alrededor de 5.200 millones de kilómetros para llegar a Plutón. Sin embargo, ahora la sonda no orbitará ni descenderá en el planeta. Seguirá volando para internarse más profundamente en el espacio dentro del cinturón de Cooper, una región que los científicos creen está llena de cientos de objetos, pequeños congelados. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.